Tres exfutbolistas de los toros del Atlético Celaya y un campeón con el Celaya FC visitaron el periódico El Sol del Bajío, quien se ha caracterizado por ser uno de los principales impulsores del deporte en la ciudad cajetera. Sin embargo, una de las principales fuentes ha sido el equipo profesional del Celaya Football Club. El Celaya FC oscila su fundación en la época de los 50's. Por este motivo, primero nació la organización editorial mexicana en la Puerta de Oro del Bajío y posteriormente, por la inquietud de Miguel Iriarte Montes, se fundó el equipo cajetero en la fecha del 7 de febrero de 1954. ¿Cómo olvidar el primer ascenso a Primera División, en donde lograron asaltar a la Primera División Nacional en 1957, cuando derrotaron al Nacional dos goles por uno? En ese entonces, el equipo era dirigido por el argentino Florencio Cafaratti. El equipo apareció en la Primera División A como Atlético Celaya en la temporada 94-95. Se convirtió en el primer campeón de la recién creada división y ascendió al máximo circuito, tras derrotar al Club de Fútbol Pachuca en la final con la anotación de Amarildo Suárez. Nos iniciamos en Primera A, ellos nos dieron el auge que necesitábamos, el apoyo que necesitábamos, y pues la gente miraba el sol del Bajío, ¿no? Después en Primera División, pues tuvimos todo el respaldo de este medio de comunicación, y por el cual mucha gente se dio cuenta a nivel nacional de que, bueno, se le haya tenido un equipo de Primera División. Nos dábamos a conocer un poco más, si bien comentábamos afuera de cámaras, pues todos los recuerdos también, ¿no? Cuando estábamos en Segunda División, créeme que lo primero que hacíamos después de un juego, al día siguiente, era ir a buscar el periódico, ¿no? Porque la verdad nos apoyaban mucho, todos los periódicos, en especial el sol, siempre nos apoyó, como lo comentas, en las buenas y en las malas, y siempre es importante para el jugador, así uno va conociéndose un poco más. Rafael, Rafa Bautista, experimentador futbolista que brilló con el histórico Atlético Zelaya, dijo que el sol del Bajío plasmó la actividad futbolística que revolucionó el balompié en la ciudad de Las Cajetas. La idea de que el periodismo va en contra del juego, ¿no? Pero es una actividad que acerca, le acerca a las noticias a la gente común de la ciudad, al equipo donde rara vez asisten o en eventos que normalmente no tienen acceso, como los entrenamientos. Entonces me parece que es una parte importante que cumple con su función, que le da proyección, que le da cierto arraigo al equipo. Informó para Expresa TV, ¡Tiego Martini!